¡Hola! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos una vez más en Battlefield Mobile Y muchísimas, muchísimas gracias por los 2000 suscriptores Que llegué no sé cuándo, en octubre creo que fue, el 30 de octubre, el 29 de octubre, el 30 de octubre Llegué a los 2000 suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo que les he dado al canal Y perdón, perdón por no subir el video, últimamente he estado muy ocupadito Así que, hoy les traigo este Battlefield Mobile, es la beta Como ven, estoy en nivel 1, no he jugado nada, me acostumbré los controles para que se ha preparado y todo Como pueden ver, y lo que no me gusta de este juego es que tiene autodisparo, pero no importa Solamente se lo acostumbré a algunas armas como la shotgun y el sniper rifle, las otras no Vamos a jugar de una vez el loadout, a ver, a ver, a ver, que no he visto nada de esto Uy, es que, se lo que es nivel 5, men, está muy chulo el juego creo Ha cambiado mucho de la siguiente alfa creo que era O la otra beta, pero tengo el gráfico en altos, para no, no lo voy a poner en el máximo para que no se me lague Vamos a ver como va, así que Pedimos, a ver, en la tienda, que en la tienda hay muchas cositas Yo creo que son soldados, que es esto Que se puede comprar armas, no, no, son skins, son skins Vale, eventos Uy, vamos a la primera partida, a ver que tal Gente, no espero nada de este juego A ver, a ver, uy, que ansias me da Y mire el pin como lo llevo, 263, 260, madre mía Espero, tener una buena partida Elimina todas las muestras enemigas para ganar la batalla A ver Eh, pues esto Vale, esto Aquí Dios mío O sea, es esto, ¿no? Me gustaría que Vale, vale, vale Ya sé, más o menos Aquí hay uno, ¿no? Uy, hay gente, hay gente reale creo, ¿eh? Hay gente reale, sí A ver, aquí se apunta y para Vale, vale, mejor, mejor Pero la movilidad me encanta Me encanta mucho la movilidad Es, es... ¿Cómo que se dice? Me muerto a ti Uy, que le estoy dando a los amigos No estoy dando a los amigos Creo que no puedo darle a los amigos Coño, que le estoy dando a los amigos A ver esta arma Uy Me insere muy bien el juego La verdad que se ve muy bien Bastante chulo Lo que la sensibilidad está muy rápida, creo Uy, estamos en el repaondeo Creo que sí estamos en el repaondeo A ver, el mapa Creo que tengo que subirle más la resolución al mapa ¿Vitoria? Vaya Era... Era hasta... Yo, ¿no? No Yo fui el segundo Era hasta creo que la... O no sé si era con bot Creo que era con bot Vale Rango 2 Me encanta como va el... Sistema de rangos Que desbloquea las armas ahí Y todo A ver, lo ha dado Creo que sí era con bot La gente, mi gente No sé la verdad Equipamos la lanza granada Ahí Mi gente Este juego Cuando lo empecé ahorita Tenía como una cinemath Un tipo Modo misión Estaba demasiado chulo Aquí les voy a dejar el link En la descripción Del juego Vía tap tap Por ahí fue que lo descargué No sé si está en la play store Si está lo podéis buscar No sé si te aparecerá Uy Aquí se hay mucha gente No, no Aquí Creo que aquí No, aquí ya es la guerra Aquí es la guerra Aquí ya es la guerra Dame Un momento Está muy rápida No me gusta tan rápido Eh... Sensibilidad Eh... ¿Será esto? Velocidad, ¿no? No sé la verdad Muy bien la sensibilidad Aquí ¿Cómo va? Vale, aquí está bien Por el momento Me las ha ido bien Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me está encantando el juego Y vamos ganando Pero, men Este ya está empezado Uy, me mataron Pero este ya está empezado ya Vamos a irnos Para la... Para acá ¿Qué es esto, Franco? ¿Es esto un médico? Vamos a irle al médico O no lo entiendo muy bien Hay gente acá, eh Uy Men No se muere el tipo ese Que no se muere Que no se muere ¿Qué le pasa? Y una cosa, una cosa, una cosa Una cosa más Voy a... A los controles No creo que me lo puedan multiplicar Tiene que ser en el lobby Muerto Tenían que moverse, gente Esto es una guerra Créeme Creo que por aquí hay uno ¡Mierdkin! Aquí había uno a la derecha Madre santísima Es que no lo vi No lo vi A ver Vamos para acá otra vez Ajá Ahí había uno Cuidado que puede venirlo por aquí Ahí está Uy, que se sube mucho la arma esta Uy, se sube demasiado la arma esta Se sube demasiado la arma Para Vamos a jugarla bien Vamos a jugarla bien Hay que buscar La C Vamos para la C Vamos para la C Uy, cuidado Cuidado Lo de... ¿Cómo se dice? Apuntar No me gusta mucho Espera un momentico Creo que ahí estaría muy bien Uy, es que nos están cogiendo la arma Ven, me están cogiendo la A Muerto 2 Buena La A no la están cogiendo, mi gente ¿Se puede hablar por el juego? No sé, la verdad Creo que le están tirando a mis amigos, ¿no? Muerto 1 Uy, Dios mío ¿Dónde está? Aquí estás, amigo Mierda Por atrás, por atrás Es que los amigos míos no sé qué hacen ¿Qué hacen? Uy, la A, la A Están cogiendo la A Oh my, hay cuánta gente aquí, ¿no? Buena, buena, buena Punto Charlie, ¿no? Esta es la A La A Están cogiendo la A Vale Déjame conectar un momento Porque estoy jugando sin el aire Tengo que conectar el aire ese O sea, el Que juego con un ¿Cómo se dice esto, men? Con un Con un ventilador de teléfono Que es el Game Shavek Aquí se encontró uno ¿Qué hace acá? ¿No? Un tanque de acá, ¿no? Sí Buena, buena Vamos, que hay que capturarla Hay que capturarla a C Es que si capturamos una Se van a repagunear a los locos Y así creo que Tenemos desventaja Uy, que atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Men, que no sé Cómo se habla por el juego Pero no se puede hablar Y tengo el ping malísimo ¿El 2A3 que tengo en el 2A3? Lo mismo Aquí hay uno, ¿no? Sí Acércate, ven, acércate Acércate, ven, que estás muerto ¿Seguro esa gente me ven, men? Pensé que había escuchado uno por aquí Se ve bien, men Se ve muy bien en gráficos altos Para lo que era la Creo que era la beta anterior Se ve muy bien ahora Vale, acá hay uno ¿Aquí hay otro? No me mates, Flito, no me mates Vale, me ve, me ve Vamos allá Ganamos ¿Cero tenían a los enemigos? What the fuck? Continuamos A ver cuántas kills me hice Eh, no fui yo el MVP Pensé ¿Se puede ver la kill? A ver No sé cómo se ve La verdad no sé cómo se ven las kills, no Vale, desbloqueé nuevas cosas al arma Ah, aquí, aquí Me hice 11 kills Muy bien, muy bien Y el primero este se hizo bastante kill Me lleva ahí bastante gente jugándolo Vamos a ver las almas que me desbloqueé Blood out A ver ¿Esto qué es? Reduce el tiempo de recarga, ¿no? Sí Vamos a ponerla Tiene que comprarla Una vez que te la desbloqueé La tiene que comprar la habilidad Y ya ponesla A ver Dame el Blood out Blood out 2 Me voy a poner en Blood out 2 Este franco Que me lo acabo de desbloquear Esta arma se ve Bastante chula Es una arma futurística Eh, aquí ¿Qué puedo hacer? Nada, porque no he bloqueado nada aún A ver, pero no entiendo esto ¿Esto qué es? Creo que sí No, no, no Fue el Fue el Fue el Fue el Creo que fue el 1 Ahora ni me acuerdo Donde puse el franco este Y se me olvidó Como se escucha el Me encanta como se cae el cuerpo ahí abajo Se escucha muy bien el sonido del Del hitmarker O del hitbox Para que uno Oh my god Oh, tiene la mini un sí Vaya, 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 vaya A ver, ¿puedo en este? La verdad no sé La verdad no sé La verdad no sé Cómo va el loadout Todavía Que uno Uy Uy, con franco Quiero el franco Me entro, me entro el franco A ver cómo es A ver Ay, es que no me dice La arma que tengo, ¿no? ¿Cómo le di? Me entro en el franco Se le está A ver, a ver, a ver Coño, es que no sé La 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 arma que tengo aquí Vaya, pensé que cerré el franco Pero no lo es ¿El franco está? No sé si el franco está para acá ¿Dónde le ha quitado el franco, men? Vale, me llevé a dos O bueno, no fui yo Vale, buena Qué buena que se la llevaron ahí Vaya, que se Ese creo que era un bot Sí Vaya, vaya Que me mata con la buzi Ese es el de la minuzi, men Ese men sabe Ese men sabe lo que hace Vale, aquí tengo el respawn tuyo Men, qué malo soy Qué malo soy, de verdad Qué malo soy Ah, igual había gente atrás Creo que están ganando No, no Uy, qué voy de primero ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Tantas kills he hecho? Ay, mi pin, mi pin, mi pin Bueno, ganamos Perdón Men, el pin mío va A 300 Pues también es por eso, eh A ver, sí Vaya Lo a la dos Deja ver En cuál fue que lo puse En el lo a dos dos puse mi franco Vale Vamos a seguir usando el médico Vamos a equipar esto Aquí La verdad es que es un poquito complicado Lo del Armamento Esto es otro mapa, eh Se llama Survey Seeds Creo que ya está empezada O... Sí, sí, está empezada, creo El médico Vamos al 2-2-2 para coger el franco A ver si este es un nuevo mapa Un pan bueno para el franco, no creo, eh No, no creo que sea bueno para el franco, no, no Ya te digo yo porque es un mapa de cross-combat Uy, casi lo mato con el franco, ven, casi lo mato La verdad es que está muy bien Y el autodisparo con el franco está excelente Pero no todos los mapas son para franco, ¿sabes? ¿Me entiendes? El franco apunta un poquito Lento, diría Uy, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Está con franco, creo, es desgraciado ¿Qué? O sea, le tengo autodisparo al franco No estoy disparando yo, está disparando el autodisparo Así que... Pero el franco no apunta... No es que la sensibilidad del franco me encante Creo que apunte más rápido Le bajé lo suyo Está tocadísimo, Jemen Vale, para que están... Están para acá Buena, 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 buena No sé quién me mató por el franco igual El franco está muy bien Pero la sensibilidad me encanta O sea, a ver... Sensibilidad a qué será del franco, ¿no? A ver... No sé cuál será, men Yao Peach ¿Y apuntado será este? No sé, creo que sí Bueno, no me puse el franco ahora Me puse... ¿Es el franco? Sí, 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 el franco Parecía la otra arma que tenía Pero sí Sí, 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 esa es la... La sensibilidad Pero me encanta cómo se ve, ¿sabes? Buena, buena, buena A ese sí le dio Es que es un franco semi-automático, creo, ¿no? No me gusta que dispare automático No me gusta que dispare automático No, no, no Se lo voy a tener que quitar al franco Que dispare automático Es mejor que dispare manual Que yo lo dispare manual A la Shogun sí me encanta Que dispare automático, ¿sabes? Vale A ver cómo se... Cómo juego mejor Men, es que es un franco Como que tira dos balas O... Me va a matar, me va a matar ¿Qué haces ahí, eh? ¿Qué te veo, eh? Que sí, que sí, que sí Que es de dos balas, franco Mira, ¿quién es ese? Ah, what the fuck? ¿Qué es ese mei? Venía rushando para acá O aquí te tengo No, men, tenía uno aquí Creo que aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Buena, buena, buena Es que el franco me gusta, sí Pero... Lo de la mirilla, no sé Vamos allá, una nueva arma Bueno, mi gente Hasta aquí voy a dejar, creo que el video Pero está muy guay Voy a seguir jugando Y voy a seguir aumentando el nivel Fuera de video Pero si te gustó el video No olvides dejar tu like Comenta y suscríbete Sí Gente, voy a hacer lo posible Para subir más videos A este canal Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Un saludo Les quiero mucho Chao ¡Gracias! ¡Gracias!